Ramón Arellano con mi compa Lenin Ramírez Y jálese mi compa Alfredo Hombre de pocas palabras Orgullo de sus hermanos Cualquiera le tenía miedo No le temblaba la mano Unos le decían colores Y otro Ramón Arellano Cuerno de chivo en el hombro Y en su cuadril una escuadra Varias granadas de mano Listas para detonarlas Charola de comandante Y su chaleco antibalas Veinti de años en el negocio No los aguanta cualquiera Ramón a punta de balas Acaparó la frontera Y aunque su voz no era gruesa Ponía a temblar a cualquiera Y puro pa' delante mi compa Alfredo Ríos ¡Jálese macizo mi compa Lenin Ramírez! Así nació de valiente Pues era de Sinaloa Amante de los corridos Norteños y letámbora Subicieran las mujeres Y disparar su pistola No toleraba reclamos Rápido desenfundaba Sin decir ni una palabra Les disparaba la cara Era Ramón Arellano Nadie podía decir nada Hombre de pocas palabras Orgullo de sus hermanos Y aunque era de Sinaloa Bien parecía siciliano Porque ajustaba las cuentas Siempre al estilo italiano